Bienvenidos a República Web, un podcast de desarrollo, tecnología y contenidos en internet. Estás escuchando el episodio 167, yo soy Javier Archeni de JavierArcheni.com y me acompaña como es habitual mi amigo Andros Fenellosa desde Valencia. Hola Javier, pues estoy como siempre, estupendamente. Si tuviera excusas para estar mal, lo diría. Yo, como ha dicho Javier, soy Andros Fenellosa y soy de programadorwebvalencia.com por si queréis un blog de calidad, con temas informáticos, programación. Y estoy también en idcrea.es para todo lo que tiene que ver con la formación. Fantástico, nuestros amigos de idcrea.es, que ganas de volver a grabar allí en idcrea.com. Hoy, a ver cuándo se acaba esto y volvemos ahí al calor de la escuela. Y tenemos en Salamanca al amigo David Vaquero. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? ¿Estás encerrado en casa? ¿Haces bien? Aquí estamos encerrados porque en Valencia, de hecho, no se puede salir el fin de semana. Entre semana hay unas limitaciones en la comunidad de no poder estar más de dos personas por la calle, no puedes visitar ni siquiera a tus padres si no son convivientes, una serie de historias. Pero el fin de semana es que cierra en Valencia Capital. Yo no vivo en Valencia Capital, no lo noto tanto. Pero Andrés, que sí que vive, ahí sí que está encerrado a nivel perimetral. Nos ha pasado de ir al Ikea y que en la puerta nos diga el policía. ¿Pero qué hacéis aquí? No soy consciente de que estáis la de la ciudad. Y nosotros veníamos a por un mueble, pero ya no volvemos, ya. Lo que pasa es que a todos te acostumbras. Llega un momento en el que lo que te parecía una locura, yo creo que es una cosa que comentamos todos. Nos acostumbramos a la mascarilla, nos acostumbramos a no salir, a dejar de hacer cosas. Es cruel, pero no deja de ser una realidad, que te acostumbras a prácticamente todo. Sí, y siendo programador estamos muy acostumbrados a que nos den latigazos y que nos guste. Y David, mucha faena, ¿no? Que ya nos comentabas antes que andas con tus formaciones presenciales y estás liado, ¿no? La verdad es que me sigue resultando súper extraño tener una formación presencial con la que está cayendo. Pero bueno, de momento parece que va todo bien, no hay ningún problema y ando a tope. O sea, es mañana y tarde y pidiéndome cosas y tal. Además, me ha resultado curioso. Me han llamado de una empresa que yo admiro mucho. No sé si la conocéis. Se llama Imagina Formación. Es una empresa bastante potente de temas de formación, de desarrollo web y tal. Y sobre todo de móvil. Yo los conozco por móvil. Y es de Valencia. Es curioso. Ah, pues mira. ¿Cómo dice que se llama? ¿Repite? ¿Imagina? ¿Has dicho? Imagina Formación. Además, yo lo respeto mucho porque los temarios que tienen me parece que son espectaculares. Siempre que veo temarios por internet y tal, me parece que los suyos son espectaculares. Y justo han contactado conmigo para... Además, para dos temas súper avanzados. Porque ellos trabajan normalmente con tecnología punta, ¿no? Con últimas versiones de cosas. Y han contactado conmigo para un curso para una empresa de temas de Jenkins y de CICD. Para una empresa que trabaja con temas de Java. Y luego para un curso de Android avanzado. De los últimos APIs que han estado saliendo de los APIs de Jetpack. Y estamos ahí negociando. Que ha sido curioso porque me ha llamado para temas de... Pues eso, para lo típico. No me conoce de nada, tal. Han contactado conmigo por LinkedIn. Y hacer una entrevista técnica. Y me ha entrevistado, pues, el CTO de la empresa, claro. Vaya. Entonces, me ha dicho... Oye, mira, que llamaba para tal. Yo ahí en el Zoom, en el coche, ¿sabes? Porque no... Allí en Vitoria me ha pillado yendo de un sitio para otro. Y, pues, de lo típico de que te llama. Oye, mira, tal. Es que te llama para tal. O un curso de tal, tal, tal. Digo, ya sé lo que te van a pedir. Pum, 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 pum. Y he dicho, bueno, creo que entiendes de lo que hablas, ¿eh? ¿Sabes? Y nada, ahora lo que quiere probar es la parte docente. Entonces, la semana que viene tengo un... Una mini demo, ¿no? De lo típico. De que te dicen, prepárate un trocito tal. A ver cómo lo puedes hacer y tal. Y, en ese claro. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Y también, bueno, teníamos a Anthony Getschel en Múnich, pero se nos ha caído en el último momento porque ha tenido que atender una cuestión con un cliente con lo que, lamentablemente, Anthony se nos ha caído esa participación. Así que, vamos, yo creo que entre los tres nos basta y nos sobra para hablar de una cuestión que yo ya estuve hablando cuando hacía el programa solito, que era el informe de salud de Internet de la Fundación Mochila. Yo creo que lo hice en el año 2018. Pero el otro día vi que publicaron el correspondiente al 2020, el año de la pandemia. Y, bueno, le eché un vistazo y creo que tiene bastantes cosas de las que discutir. Y con eso quería hacer con vosotros el programa de hoy. O sea, hablar de la salud de Internet según la Fundación Mochila en el año 2020. Es una... Por supuesto, dejamos el enlace en las notas del episodio. Es un informe, como siempre, muy vistoso, con mucha información, con muchos gráficos. Hay una parte que está en español que es la signosis, lo que es a grosso modo lo que son las conclusiones del estudio. Pero luego hay muchos gráficos. Hay una serie de elementos también que puedes descargar en PDF que te vienen, lo que llaman ellos es Spotlight o historias así un poco destacadas. O sea, hace una referencia global, eso es importante entenderlo, que es un informe que hace referencia a la generosidad de Internet, pero a nivel global. O sea, con lo que hay que tener en cuenta que ya no solamente es Internet en el mundo occidental, sino también en África, en Asia, sudeste asiático. Se entiende que es un informe bastante completo. Este informe, que hace todos los años la Fundación Mochila, se divide en diferentes bloques. Por una parte, lo que decía de esa introducción, pero ellos van haciendo diferentes bloques, empezando por lo que es un reflejo, una mirada de lo que ha sido el año 2020. El año 2020 que todos entendemos que ha sido un año complicadísimo, un año de la pandemia, un año histórico, pero que ese año lo que ha venido a reflejar, y es lo que ellos indican, como otros muchos, es que esa expansión de lo digital ya se ha terminado por consolidar y que ha sido una cosa radical. Lo que venía siendo un crecimiento continuo, de repente ha cogido una explosión. Yo antes de empezar a desgranar este estudio así con vosotros, lo que sí que me gustaría preguntaros es, una vez que lo habéis leído, a vosotros, ¿qué os supone, o sea, mi pregunta para vosotros, de todo lo que habla el informe, ¿qué es lo que veis como más relevante para la salud de Internet? O sea, ¿cuál es para vosotros lo que significa como una amenaza o lo que representa mejor la salud de Internet en este año 2020, en el pasado año? Pues empiezo yo, David. Sí, dale. Bueno, pues yo creo que el mayor enemigo de Internet es la falta de formación. Está habiendo muchísimos nuevos visitantes, usuarios, pero que no tienen, digamos, no se han enseñado cuál es la manera correcta de utilizar ciertos elementos. Por lo que hay muchos términos, además nosotros lo sabemos porque estamos metidos en la profesión, que son complejos, un poco abstractos, y desde fuera pues sonaba bastante amenazante. Como puede ser el tema del spam, como puede ser el robo del phishing, que es un VPN, todas esas cosas que tú sabes que en el fondo está bien que haya un equilibrio. Lo que no quita que tengas que ser radical con algunos temas. Que luego ya puede ser que te guste mucho más algún área y quieras profundizar, pero no va por ahí. Y yo creo que lo mejor para estos casos es o que haya una mayor dedicación dentro de las escuelas, que venga esto ya desde niño, ya que los padres no tienen por qué conocer utilizarlo bien. Lo más posible está hasta que sean ellos mismos los que han dado malos hábitos a los hijos. O que sea a partir de libros. Libros como puede ser un libro de Python que sorteamos dentro del programa. Ahora lo contarás. Eso ahora lo contarás luego. Vale, vale. Me lo guardo para luego. Sí, ese sería mi punto de vista, el mayor enemigo, ya que está habiendo muchos países que están con muchos usuarios, están viniendo nuevos. Son países emergentes donde toda su ciudadanía está teniendo acceso a internet, que antes no lo tenía. Entonces ahí, pues, el desconocimiento puede ser peligroso. ¿Y para ti, David? Pues la constatación de un hecho. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que muchas veces nos pensamos que por vivir en un país rico, porque estamos en un país desarrollado, vamos a decir, todo el mundo tiene acceso a internet, todo el mundo tiene todos los medios y tal, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la parte educativa, ha sido un cristo muy importante, porque, claro, el tema de que todas las clases han tenido que ser online, entonces se ha descubierto, pues eso, que hay gente que no tiene acceso a internet en España, que no han tenido tablets suficientes para poder intentar interactuar, ¿no? Entonces, que básicamente internet se ha convertido en una necesidad básica para todas las familias de España que tienen hijos en educación. Entonces, yo creo que nos empezamos a dar cuenta, ya no solamente de lo que venimos diciendo mucho tiempo, de que internet es la manera de democratizar, pero si la gente no tiene acceso a internet, no estamos democratizando nada, ¿no? Simplemente estamos perpetuando, ¿no?, la manera de poder establecer este tipo de cosas, ¿no? Pues creo que es muy importante a la hora de poder mantener esto y ya no hablamos de otros países, es decir, otros países que no son del entorno europeo o cosas de ese estilo, creo que son importantes a la hora de tener en cuenta que ellos evidentemente tendrán mucho menos acceso a internet del que tenemos nosotros y, por supuesto, seguramente tengan muchas más dificultades para poder hacer todo esto y creo que de todos los puntos que me parecen más importantes es eso, es decir, tener acceso a la... O sea, podemos preocuparnos de temas de privacidad y de todos los demás que veremos más adelante, pero si la gente no tiene derecho a la educación, no lo estamos consiguiendo. Eso es un punto que... Por eso comentaba que el informe es un informe global, o sea, nosotros... Está claro que nosotros vemos internet, cuando digo nosotros, me refiero al mundo occidental, a los países más desarrollados, lo vemos como una mezcla de profesional y de ocio. Tenemos como el agua del grifo, abrimos el agua del grifo, abrimos el grifo y tenemos agua. Pasa con internet lo mismo, tenemos internet en el móvil, tenemos internet en casa con fibra, a no ser que, también es cierto, vivas en ciertas áreas que no tienen acceso a internet y posiblemente ni maldita falta que les haga, ¿no? Pero sí que es cierto que mucha gente que vive en los pueblos o en áreas rurales, pues les gustaría tener un acceso mucho mejor a internet que el que tienen. Se han hecho grandes progresos en ese aspecto, pero hablamos de internet siempre... Tendemos a verlo como una... Como... No como un juguete, pero primero como algo siempre disponible, lo cual ya es un gran logro para la sociedad que tengas algo siempre disponible y al mismo tiempo algo que... Bueno, que des por supuesto que no lo valoras o que además también sea algo muy de ocio. ¿Sabes? Yo creo que para muchas personas, yo creo que eso en países de África especialmente, lo hablamos una vez no hace mucho, que para muchos países internet supone la salida de la pobreza. Poder formarte, yo creo que el punto de la formación que indicaba es muy importante porque deberíamos ver internet como esa capacidad de poder progresar a través de la educación, que es lo que a la Fundación Mochila en este informe también sobresale mucho. La capacidad transformadora de la educación a través de internet. Yo creo que sería el punto más destacable siempre de estos informes. Por otra parte, a mí, una de las cosas que también me preocupa mucho y no soy el único, ni mucho menos, es que yo sí que veo que internet ha favorecido mucho la desinformación y es una cosa que es súper llamativa. Algo que tenga tanto poder de comunicar a la gente y de informar a la gente y al mismo tiempo es una herramienta que se ha utilizado para bombardear desde el punto de vista de la desinformación por intereses económicos, por intereses sociales, políticos, incluso a nivel de países. Vemos como países atacan a otros países a través de la información y de la desinformación. Como indicaba en el informe el caso tan... la guerra que hay fría a nivel de información entre Rusia y Corania. Hay una guerra total. Entonces, todo ese tipo de movimientos que hacen que internet sea un sitio peligroso desde el punto de vista de la información. Y es una cosa curiosa pensarlo. Yo siempre lo he comentado aquí en el podcast. Me parece muy importante que la gente tome, se eduque en internet pero al mismo tiempo sepa lo que está viendo en internet. Yo tengo la frase aquella de en internet todo es mentira hasta que se demuestra lo contrario. Y eso yo creo que a la gente debería de 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 ponérselo en la cabeza que cuando consume contenidos en las redes sociales en la mensajería en whatsapp que sea muy consciente de que todo eso hay muchos intereses alrededor de la información y que internet se ha convertido en un gran campo de batalla de la de la desinformación. Y eso a nivel de grandes tecnológicas que está pasando con con Facebook ¿no? Está como el gran dilema de cómo moderan todo ese contenido sin que la plataforma pierda su su sex appeal porque a todo el mundo le gusta entrar en en yo yo creo que por ejemplo Facebook se ha convertido en el nuevo Disney el nuevo Disney en el sentido de que es una plataforma hecha para para el disfrute de la gente pero también te oculta quiere ocultar la cara con la cara amarga de la historia es como una moneda que te enseñan la cara pero no te enseñan la cruz te enseñan todo bonito pero no te enseñan lo malo y siempre su interés es que veas siempre lo al mismo tiempo quieren que veas un poco de la cruz no ves un poco así es una es una cosa muy moderna esta ¿no? te enseño lo bonito pero al mismo tiempo te seduzco con lo malo pero lo malo lo saco con una patita pero no te lo quiero quitar y si te lo quito te lo quito a medias es una cosa es el gran dilema que tienen las tecnológicas ¿no? esa viven mucho de un sistema basado en en depredar los datos de la gente pero tampoco quieren renunciar a eso por eso digo que es un poco como Disney Javi hay dos gráficas a coalición de lo que estás comentando una es las veces que se ha tenido que apagar internet no por problemas técnicos sino a nivel político hay un un calendario donde como si fuera Github con sus cuadraditos verdes te va indicando cuando ha habido pues más países que han estado cortando internet o cuando ha habido menos y destaca muchísimo como ver que ha habido ciertas semanas o ciertos puntos que ha habido mayores ¿no? porque lo que tú estabas diciendo es un sitio peligroso es un campo de batalla aunque termina el informe también todo hay que decirlo con un suave color en diciembre o sea que parece que la tendencia es que vaya a menos o al menos hay más fórmulas para evitarlo y respecto a las grandes tecnológicas donde dominan el internet hay otra gráfica que habla sobre las compañías que son dependientes y la que más destaca con casi la mitad del rosco es Amazon con un 45% seguido de Microsoft con un 17,9% y esas son las empresas que más que controlan el internet lo que hablábamos el otro día el control de las grandes tecnológicas de internet que llega un momento en el que dependen de ellos que incluso empresas muy grandes también dependen de la todavía más grande si no olvidemos que al final la potencia de Amazon o este tipo de compañías es que tú estés constantemente con una conexión en internet y utilizando sus servicios si cierra la persiana ellos no pueden entrar en ti estás pagando por la vía de entrada a su publicidad a su negocio si en el caso de Amazon pues porque tiene tantos sectores involucrados pero ahí en el gráfico que tú comentas hace referencia claramente a lo que es Amazon Web Services que es lo que ya hablábamos en su día el poder que tiene esta empresa ¿sí David? sí te decía que me pasaba el enlace por el chat y lo voy mostrando ah vale esa gráfica nos datos del 2019 pero el estudio del 2020 ya se ve como el poderío de Amazon se come la mitad de internet pero es una pero Google tiene un 5,3 en esta gráfica por eso porque son los servicios de cloud y no los servicios en este caso de publicidad si vieras los búsquedas pues en algunos países Google tiene no monopolio es que todo es Google y en otros sectores habrá que verlo por sectores pero está claro que esa gráfica que tú dices muestra el monopolio que hay desde el punto de vista del acceso a la computación a lo que es la capacidad de las grandes empresas de desplegar todo eso como tienen si tú quieres tener un alcance a nivel global te hacen falta esas empresas eso es una te gusta o te disgustes llega un momento en el que pasas por ese aro en el caso de por así por culminar esta introducción que hace de la mirada 2020 ellos efectivamente lo que destacan es eso destacan se ha consolidado esa capacidad de lo digital de bueno no de controlar el mundo pero sí de ser ese gran valor que ha permitido que gracias a lo digital las escuelas puedan seguir operando la gente ha podido seguir trabajando los que han podido trabajar en la parte de remoto también viene a reflejar lo que tú decías antes que todo ese tipo han surgido muchas aplicaciones para rastreo de COVID algunos se han sentido seducidos porque esas herramientas en los móviles dan mucha información y se ve la fundación de mochila ve con preocupación eso ve como esas aplicaciones de rastreo o esas aplicaciones para controlar el movimiento de la gente se convierten en algo en algo habitual y eso en un apartado esto es un informe que tiene muchísimos enlaces pero ellos muestran como en una de esas gráficas que también comentabas tú el caso de Singapur Singapur es que es obligatorio tener hay países que te obligan a llevar esa aplicación aquí con la nuestra de COVID que por cierto ni le mencionan España prácticamente no sale para nada en ese informe no somos nadie sale en un apartado que tienen ellos de que la gente sí que puede aportar algo positivo o negativo del tema de internet y sale un comentario de una chica con respecto a aquel caso que se produjo que estaban espiando a un líder independentista catalán no me acuerdo cuál ¿os acordáis de eso? que estaban espiando que eran básicamente el CNI estaba tenía pinchado a los teléfonos de bueno el CNI tiene pinchado los teléfonos de todo el mundo pero eso sale la luz eso es lo único que sale de España pero en el caso de las de las APPs para controlar para hacer el tracing de la de los usuarios que están contagiados en Singapur es obligatorio llevar la la aplicación instalada y para entrar a 200 sitios tienes que llevar a la aplicación visible y demostrarla si no no entras eso es una de las cosas que también comentan y luego como como última parte es así en general lo que hablabas también las empresas las grandes empresas de tecnología que es lo que hablamos con Anthony el otro día como las grandes empresas de tecnología se pues tienen el poder es decir son los bueno con Anthony perdón con Eduardo con Eduardo Collado hablábamos con Eduardo Collado y eso es un poco la son temas recurrentes la verdad es que si vemos los informes de quitando la pandemia son temas muy muy habituales las grandes tecnológicas vamos sí comentar que la parte dependencia de este tipo de compañías yo creo que lo estamos viviendo todos a nosotros nos ocurre que cada vez que se cae Trello se cae Slack nos para completamente la producción estoy seguro que vosotros con Gmail o cualquier tipo de servicio si no funciona no podéis trabajar esa dependencia eso es evidente no lo único que y eso lo comentábamos antes también así antes de grabar llega un momento en el que se muestra todo esto como un gran deseo es como aquello que quieres acabar con la pobreza mundial con las guerras si quieres paz pero en el fondo ves que el mundo sigue como siempre o peor con el tema de internet yo creo que todo lo que comentan en el informe va siempre a peor es difícil ver algo de luz quizá porque no hay tú ves la fundación en mochila y ves que tiene la influencia que tiene o sea tiene una influencia muy reducida incluso también es una cosa que también os quiero plantear nosotros como personas que vivimos de internet estamos todos los días conectados en lo personal en lo profesional le damos una importancia mayúscula pero yo también lo veo desde el punto de vista global y ves que al final mucha gente su conexión a internet muchas veces es simplemente ocio es ahora con la pandemia cuando se ha convertido en un instrumento fundamental de su vida por eso este año ha sido tan radical porque lo que nosotros experimentamos cada año desde hace muchos como una necesidad profesional incluso personal este año se ha unido a mucha gente ¿no? ¿no pensáis eso? Sí he llamado mucha atención como a pesar de ser el primer mundo ¿no? de estar aquí ha faltado webcams o ha faltado ordenadores Sí, sí los de las tiendas de informática están encantados siempre y cuando tengan stock porque tú que has trabajado David en una tienda de informática bueno imagino que el que esté trabajando en una tienda de informática a mí me lo ha comentado alguno que tiene alguna tienda de informática y es una locura porque es que se ha acabado todo se ha acabado los webcams los micrófonos yo lo he notado también con los micros yo te recomendé un micro que ese micro te lo recomendé antes de la pandemia y llegó la pandemia y desaparecieron los micros ¿sabes qué pasó? que cuando di una charla en la PyCon todo el mundo me preguntó en privado qué micro tenía que se escuchaba muy bien y les comenté evidentemente no voy a ser tan malvado y empezaron a ver precios y dijeron ¡buah! ¡está carísimo! y digo ¡ah! haberlo comprado antes de la pandemia sí, sí pero con todo pero bueno que la pero que la que es que son a ver yo que hice lo comentaba antes yo hice el informe cuando hacía el podcast solo y más o menos quitando ciertas cuestiones porque todos los años hay cuestiones que son más cantentes por ejemplo este año yo veo que el informe de mochila se para mucho en la parte racial y como los acontecimientos en Estados Unidos vinieron muy calientes con respecto a eso le han dado un le han dado hay un una importancia que para por ejemplo para nosotros me refiero aquí en España lo vemos como ¡uf! exagerados ¿no? pero sí que es verdad que en otros países se ve como muy muy serio y nosotros no lo percibimos como tal pasa también como literalmente internet es racista cosa que a mí me parece muy tremenda pero no deja de tener parte de razón o sea que porque es que los tíos que dominan internet no deben ser muy muy negritos si mira las grandes empresas de internet y son empresas también salía un gráfico hay un gráfico que sale la cantidad de mujeres trabajando en las grandes empresas de internet y prácticamente tienes un 90% de hombres 80-90% dominando en todas las empresas con lo que sí hay un sesgo muy importante y todo eso también se ve en los apartados de inteligencia artificial el sesgo que hay también con los algoritmos hacen también un un capítulo por el tema de youtube ellos tienen una iniciativa que consiste en que cuando tú ves un sesgo en los vídeos de youtube o cuando ves un contenido violento un contenido de desinformación que ves que es un contenido que está orientado a desinformar tú puedes con esa extensión de mochila reportarlo ellos van viendo van y los datos que arrojan la verdad es que son terroríficos por eso yo hablaba antes de facebook pero es que pasa en todas las grandes plataformas las grandes plataformas como se nutren de la de la publicidad y los algoritmos favorecen que esa publicidad funcione que tú estés enganchado y que consumas cada vez más eso tiene un precio y el precio ellos están en ese dilema yo lo que te diría es el tema de que un par de cuestiones creo que apoyando lo que dices lo que he venido a comprobar es que la gente no es consciente en línea general primero de cómo gana facebook dinero no es nada consciente en el sentido de que no saben que ellos realmente de lo que viven es de la publicidad que ellos presentan en los distintos medios redes ¿no? pues que son en instagram facebook más las redes que ellos tienen disponibles ¿no? y que no son conscientes de que ellos son el producto es decir que ellos son los que están vendiendo sus datos para que luego finalmente hagan eso ¿no? y eso no lo ven normalmente como un problema y eso que hay una página en wikipedia que está específicamente para ese argumento ¿no? de que tengo yo que temes y yo no tengo nada ¿no? entonces creo que eso creo que la gente no es del todo consciente de lo que se juega ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo yo por ejemplo no uso facebook para nada y lo único que lo utilizo es desde la parte del anunciante porque pongo anuncios para mi pareja a la hora de hacer temas de ese estilo yo no utilizo facebook he quitado todas las fotografías no pongo post en facebook es decir no utilizo facebook para nada y luego eso me parece un punto interesante David porque fíjate que ahí está ahí también se demuestra la poca satisfacción que hay con respecto a ciertas plataformas son como más desnecesarios tú mismo no disfrutas facebook porque como usuario dices que te mantienes al margen de facebook pero sí que sabes que si tienes un negocio o tienes una actividad comercial o tienes una actividad profesional sabes que el público está ahí pero tu satisfacción con la plataforma es cero es como bueno tengo que estar aquí porque tengo que estar si pudiera no estar no estaría estaría en otra cosa como que han dominado si pero no solo eso Javi sino que aparte incluso aun entrando única exclusivamente como anunciante en facebook te lo montan todo de tal manera para que gastes el máximo dinero posible con el mínimo con el mínimo impacto posible es increíble o sea voy a poneros un ejemplo simple vale yo por ejemplo llevo años haciendo publicidad en facebook del obrador de pastelería que tiene mi pareja la manera que tenía de poder no gastar excesivo dinero y que tu pudieras llegar a conseguir cierto grado de impacto que fuera real es decir que fuera algo que tu tienes puesto normalmente las campañas que se consideran por interacción es decir que tienen que interactuar con el medio que tu tienes puesto para poder hacer eso entonces yo solía utilizar un tipo de campaña específica que era la de por me gustas es decir que tu solamente pagas a facebook cuando consigues ese determinado es super oscuro como lo hace porque muchas veces te termina cobrando un precio que no sabes exactamente a que precio es el que tienes que comprar entonces lo del tema del precio yo no puedo decirle quiero gastarme esto o quiero pagar esto por el me gusta o quiero pagar hacer tal te lo ponen lo más complicado posible para que no lo haga es decir para que una persona que entra nueva dentro de la plataforma gaste repito el máximo dinero posible con el mínimo impacto posible ¿vale? está todo configurado en automático que para ellos el automático eso es y luego otra de las cosas esa opción que yo llevo utilizando años la han quitado ya no existe es decir he intentado configurarla y ya no se puede llegar a realizar y es una putada porque era una manera de poder hacer pero claro ellos son una empresa entonces ellos te lo van a poner o sea si fueran honestos pues te dirían oye mira la mejor manera de hacerlo es esto hazlo de esta manera y tal pero te das cuenta en cuanto llevas trabajando con ellos como anunciante un determinado tiempo de lo que quieren es tu dinero y lo demás les da exactamente igual si esto desde la perspectiva de honestidad por parte de una empresa como es Facebook ya ya de cara al anunciante ya es total y absolutamente con falta de ética imagínate al usuario de Facebook o sea para que seamos conscientes de cómo tratan al anunciante por un lado para que gaste el máximo dinero posible cómo te tratarán a ti o sea es la degradación de la información de las personas o sea es la manera total de poder desprestigiar lo que significa los datos de una persona es increíble bueno nunca has destacado Facebook justamente por hacer las cosas bien sí pero que es lo que te intento decir pero es lo que te intento decir que ellos dicen que ellos están pues eso para que la gente se comunique y tal mentira o sea que tú lo que haces es porque no y tal para que puedas encontrar a la gente del instituto una mierda o sea todo esto está montado única y expositivamente para poder extraer la máxima información y luego otra de las cosas que me ha resultado curiosa me ha pasado justo esta semana es que le he intentado explicar a uno de los alumnos lo que significa el concepto de la economía de la atención es decir de que es un concepto perfectamente viable que lleva siendo estudiado durante mucho tiempo de que tú al fin y al cabo lo que haces es que hay un determinado conjunto de empresas que ganan dinero por el hecho de intentar que tú utilices su aplicación por encima de las demás y lo que están luchando es porque gastes tiempo dentro de la plataforma bajo tal y me lo negaba o sea es que han conseguido comerle la cabeza tanto a la gente de que no que no son malos que tal que ellos no sé qué que la mayor parte de la gente que accede a ese tipo de cosas no es nada consciente de lo que está pasando con su información y tienen una idealización de la empresa es una sensación que tengo falta de información falta de información y que a nivel a nivel personal pues tú tienes el interés de cuando eres una persona joven pues quieres socializar quieres mostrar tu tu personalidad y esas herramientas te lo ofrecen pensemos en una herramienta ahora por ejemplo pasa con el TikTok tú en persona habrá hablamos de Facebook pero TikTok vosotros imaginaros eso es como fiarse de eso es una locura eso tienes que traficar con tus datos de una forma pasmosa tanto a nivel empresarial como a nivel incluso a nivel de país creo que China está cogiendo el embudo ahí está haciendo vamos ha puesto la manguera de datos pero a nivel también de empresas pasa lo mismo o sea nadie puede un comercio local una de las cosas que también ha pasado con la pandemia es que un comercio local ahora tiene que estar preocupado al máximo de utilizar cualquier herramienta que tenga a su disposición para llegar a un público porque ya lo tiene complicado en ese aspecto en ese aspecto yo creo que la pandemia lo que ha hecho es precisamente reforzar esa idea que comentaba David de esa persona que han conseguido estar al lado de la gente cuando ha estado más solitaria cuando ha estado más desconectada cuando no ha podido hacer una vida social han utilizado esas herramientas pensar en las salas de las videoconferencias de Whatsapp el propio Zoom que ha servido a nivel empresarial para poder conectar a la gente o sea que yo creo que han salido muy reforzados en lo económico y en el prestigio este último año no es una cosa que comentan en el en el informe de Mochila pero yo creo que estamos todos de acuerdo en eso yo creo que las grandes tecnológicas lejos de salir perjudicadas por cuestiones de privacidad y ese tipo de amenazas han salido muy muy beneficiadas este último año insisto en la parte económica y en la parte de prestigio social para apoyar lo que dices vale nunca se había gastado más en publicidad online porque no había otra manera de ofrecer ese tipo de cosas porque por ejemplo vuelvo al ejemplo de mi pareja vale es decir en el ejemplo de mi pareja hemos tenido que hacer campañas específicas durante durante toda la cuarentena dura es decir durante todo el tiempo que nos tenían metidos dentro de casa con con la cuarentena domiciliaria entonces durante ese tiempo fliparías la de gente y los precios que se han manejado a nivel de a nivel de publicidad o sea ha sido brutal y eso que hablamos de una ciudad pequeñita como Salamanca no me puedo imaginar ciudades grandes como Madrid Barcelona todo este tipo y luego otra cosa que me gustaría poder apuntar y ya le dejo a Andros el tema de la se ha notado quien había hecho los deberes en transformación digital y quien no vale entonces todas aquellas empresas que se habían preparado para empezar a tener su tiendita online y tal y no se que una vez ya que lo tenían montado estaban perfectamente preparados para para este punto y ha habido una aceleración brutal de pues eso de gente que estaba desesperada por en unas conferencias online para poder sustituir en temas de formación o en temas de entrega a domicilio para que pudieran llegar a hacer y que le pudieran llegar a hacer pedidos y que lo han hecho a todo correr y sin y sin pensar entonces de que está sucediendo y tal o de gente que por ejemplo ha podido crear una página en Wix por ejemplo para empezar a vender y que ahora se da cuenta de que no puede extraer los datos de ahí y que tiene que como que volver a empezar otra vez a la hora de crear su página si quiere tener cierto grado de control sobre ese tipo entonces a mí lo que me parece es que se ha avanzado mucho y estoy de acuerdo contigo Javi y creo que se ha avanzado mucho en transformación digital pero porque no han tenido más remedio es decir porque era eso o chapar y no y no han podido hacer otra cosa como eso y un último punto que quiero tener en cuenta bajo mi perspectiva que evidentemente no es la perspectiva que puede tener la mayor parte de la gente el tema no sé si habéis estado siguiendo la lucha entre Apple y Facebook con el tema de lo de las aplicaciones y tal que incluso podría llegar a darse porque lo que está diciendo Apple es que quiere hacer que la privacidad sea más importante en los dispositivos de Apple los iPhone los iPad y los ordenadores que quiere que la gente sepa específicamente cuáles son aquellas aplicaciones que les están traqueando que les están siguiendo ¿vale? y que necesitan que sea expreso o sea esa batalla sobre todo más de cara a este año va a ser bestial ¿vale? simplemente porque la gente sepa de manera consciente que tiene que dar permiso a una empresa para que les puedan traquear y creo que eso va a ser uno de los puntos más importantes para este año a nivel de privacidad y eso que yo no tengo ningún tipo de amor por Apple pero eso puede ser un punto importante oye Andros y hablando de lo que dice David eso vosotros que hacéis aplicaciones móviles la percepción de vuestros clientes con respecto a eso se pone encima de la mesa o se comentan o se comenta sí sí de hecho hay una figura que se encarga de preguntarnos o hacer un seguimiento de todas las herramientas que estamos utilizando para saber esos datos dónde acaban si está dentro de la Unión Europea si está fuera si están siguiendo el acuerdo de no sé qué de privacidad esta empresa o la otra sí 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 que se sigue otra cosa es que a nuestros clientes les importe ya quiero decir si yo ahora mismo pongo en la aplicación un sistema que empiezo a trackear a todos mis usuarios no creo que haya una repercusión no creo que el cliente me diga oye quita eso al menos yo no he notado que quieran tener a salvo la seguridad de sus usuarios lo que quieren es que funcione vaya bien y sea lo más barato posible si hay que meterse un poquito en la privacidad pues ya se pone un cartelito de cookies o de aviso legal y a otra cosa o sea que según tu perspectiva los empresarios tus clientes ¿no? sí ¿no son conscientes de todo esto o es que directamente les da igual? yo creo que les da igual sinceramente esto ya es una opinión personal no tengo ningún informe de Mozilla pero es que también como usuarios les da igual no sé si habéis visto ¿os acordáis cuando se descubrió que TikTok estaba copiando constantemente el portapapeles y estaba enviando y toda esta historia que hubo un revuelo y aún así la aplicación seguía creciendo seguía utilizando a los jóvenes ¿era TikTok o Nachap? ¿eso era TikTok? no me acuerdo yo pero bueno estoy seguro que nuestros oyentes nos corregirán en los comentarios ¿hay alguna diferencia entre TikTok y WhatsApp? yo no veo o Instagram yo es que no veo ninguna porque eso es otro de los detalles que se dice no es que son los chinos digo como si los americanos no lo llevaran haciendo toda la puta vida ¿sabes? pero como son chinos o son rusos o son no sé qué ¿sabes? ya lo vemos distinto esto es como lo de la vacuna ¿sabes? de hecho hay una cosa que me gusta mucho del informe que habla sobre qué puedes hacer tú a nivel personal para mejorar un poco tu privacidad y en el primer punto Mozilla nos dice que elijas un navegador para tu teléfono tableta o computadora que anteponga la privacidad por ejemplo te proponen Firefox pero eso como un ejemplo solo ¿no Andros? por supuesto además te lo dice como sin fines de ánimo de lucro ni nada y te dije que también existen otras opciones pero no te dan nombres Firefox como Firefox Developer Editor como punto dos nos dice que revisemos nuestras aplicaciones de móviles nos dicen que podemos revisar las configuraciones para ver que tienen acceso a la ubicación a la cámara al micrófono también que veamos o que revisemos si están compartiendo nuestros datos si necesitamos esa aplicación como punto tres hablan sobre que de verdad tú quieres una cafetera que rastre la ubicación y comparta tus datos o sea quiere decir de verdad necesitamos meternos que todos nuestros dispositivos en la casa sean inteligentes y estén constantemente enviando información nuestra que es que si lo pensáis finalmente hasta las bombillas ya tienen wifi hasta qué punto tan extremos hemos llegado y los enchufes y los enchufes que por cierto tengo uno que va estupendo tengo que decirlo y el último punto es que mantengas tus mensajes privados recomiendo utilizar ProtonMail o Signal para el tema de la mensajería sí que eso es lo que ha ocurrido en las últimas semanas como Telegram y Signal han aumentado una barbaridad el número de usuarios 50 millones en una semana casi nada huyendo del mensaje del ultimátum que le ha aparecido a mucha gente que no lo había aceptado todavía que tiene que aceptar las condiciones de servicio para que los datos de Whatsapp vayan a Facebook que es su propietario entonces ahí demuestra también un poco esos límites que maneja mucha gente es aquello de primero si me lo dices mientras no me lo digas no hago nada si me lo dices ya uy sabes como que nos ponemos el velo en los ojos y mientras no me digan nada sabes como me estás robando pero no mientras no me lo digas me dejo robar pero si me lo dices ya voy a la comisaría es como y sobre todo esa idea que tiene mucha gente que parece como que lo mantiene todo en un nivel lo mantiene en ese nivel bueno esto mientras no me moleste mucho lo mantengo aquí sé que es malo es un poco como el tabaco sé que es malo pero fumo sabes un poco lo mismo me está haciendo daño pero sigo fumando pasa lo mismo un poco con estas herramientas que se pasan a vapear joder si fuman que vapeen al menos no se mueren por el camino sí pero vapear también es un poco use a telegram sería el sería la o sea es seguir con la misma droga pero sin morirte exacto sería pasarse a signal sí sería distinto pero él pero que es fijaros que es como la gente sabe que no es bueno antes comentaba Andros que la gente no le importaba pero sí que en el fondo sabe que no hay algo bueno en todo eso entiende que hay una parte inmaterial invisible que no que tú como tú no la percibes pues no te importa pero siempre yo creo que cualquier persona sabe que no es bueno eso es lo que en el fondo Javi yo tengo perdón que te corte creo que es una creo que es pereza pereza de salvar su información o tenerla recaudo mira voy a poner un el otro día quedé con nuestro ángulo que tiene que volver a hacer un episodio con nosotros sí y estaba tirando unas cajas de cartón unos paquetes de amazon y me fijé que él lo que hacía era romper completamente la pegatina hombre eso es un básico de toda la vida es un básico es un básico tú lo has dicho lo quitaba y él me decía que un día le entraba ganas de contratar a alguien para que fuera por todos los contenedores de cartón y fuera recogiendo direcciones ¿no? solamente para concienciar de desinformación que no estamos teniendo la paciencia ¿no? de destruirla de proteger nuestra dirección nuestros datos personales si eso pasa a ese nivel imagínate en internet pero como no tienes tampoco sabes cómo eliminarlo no tiene la conciencia Javi pero Néstor sí que él sí que era consciente de que no podía tirar un paquete con la dirección de su casa entonces y con su nombre y su apellido él es consciente de eso pero a nivel de y yo creo que lo que comentabas tú antes que Mochi la recomendaba son las recomendaciones básicas que se le hace a la gente protege tu conexión con un VPN encripta tus comunicaciones pero eso mucha gente no sabe cómo hacerlo le suena a chino entonces ahí es la gran la gran barrera barrera que por otra parte si si las grandes empresas tecnológicas tuvieran de verdad ese interés destruir sí que educarían a la gente al igual que han educado a la gente a hacer ciertas cosas también se tomarían la molestia de seguir educando más a la gente pero es como aquello de se dice para quedar bien pero tampoco te voy a apretar mucho las tuercas es lo que estas herramientas de redes sociales y de comunicación no te apretan mucho las tuercas esa es la te informan porque tienen que informarte como te informan en las condiciones generales del servicio pero no no hay un señor que te dice bueno te lo has leído te recuerdo esto te recuerdo lo otro es muy complicado yo creo que es una el informe hay que leérselo por encima yo creo que es una los gráficos están muy bien hechos las páginas de mochilas siempre destacan por ser maravillosas en la parte visual pero creo que siempre caen en 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 como decirlo en algo utópicas para el mundo moderno es algo utópico aunque toque temas fundamentales pero esos temas fundamentales como vemos siempre llegan a una población muy pequeña muy pequeña y que casualmente suele ser la que más eh vinculación profesional tiene con el medio porque cuanto más conoces esto más te das cuenta de oye mira tú te das cuenta que esto conduce a aquello que estás engordando a la vaca o sea son cosas que nos daremos cuenta cuando cuando llega un momento en el que pasa como el gráfico de Amazon digas ostras es que este tío ya no hay competencia aquí no puede entrar nadie es imposible entrar a ese sector y en una economía que va hacia lo digital hacia hacia la economía de los servicios y si estamos si esas empresas se le han quedado todo pues ya no podemos competir con ellos es que ya estamos vendidos no hay no hay más ¿no? Si quieres lo que podemos comentar son los consejos que dan también para el tema de la información que compartimos y tal ¿vale? Claro dispara claro pues mira hay un par de consejos ¿no? si comentan de prestar atención a lo que compartes ¿no? Entonces vamos a empezar por el de información personal ¿no? siguiendo con el ejemplo de lo que decías antes está el ángulo para romper a la pegatina de Amazon ¿no? donde dicen eso ¿no? que algunas cosas que parecen personales pues eso como la foto de un amigo tal pueden afectar a la privacidad de otras personas es decir yo cuando había Twenty una de las cosas que más me jodía era que me tomaran una fotografía y me taggearan es decir que colocaran la etiqueta de este soy yo ¿sabes? y yo lo primero que decía ¿es dónde vas a colgar la foto? pues en Twenty y digo ah pues no quiero salir ¿sabes? porque la gente tiene que ser consciente de que ellos van a tener recuerdos pero es que están cediendo todos esos recuerdos a un Google a un Facebook ¿no? es decir están haciendo que los dueños de esos datos no seas tú ¿sabes? entonces la gente tiene que ser consciente de que no solamente esa pérdida de privacidad le afecta a ellos sino que le afecta a ellos y a todos los que se relacionan con ellos a la hora de hacer temas de ese estilo ¿no? y luego por otro lado me parece que yo creo que aquí vamos a discutir bastante es el tema de el acceso a una información veraz yo os lo recuerdo que está garantizado por la constitución por el artículo 20 en el caso de España ¿vale? y el tema de los grupos de desinformación o de información interesada entonces aquí lo que comentan es eso ¿no? de que cuando encuentras una información evidentemente sabes que era lo que decías tú antes ¿no? es decir en internet todo es mentira hasta que se demuestre lo contrario ¿no? pero que la gente no es así es decir las campañas de publicidad que se hacen en Facebook o que se hacen en cualquier otro tipo de red social o incluso medios de comunicación que se crean de manera expresa en internet para desinformar es lo que me parece aún más grave de todo ¿no? entonces están hechos como está hecha la propaganda no están hechos para que digas ah pues ha sucedido esto y tal están apelando constantemente a las emociones entonces cuando tú ya ves un titular de una noticia como porque tal político destroza a otro eso eso no es noticia eso no es información eso es propaganda ¿vale? y ya no solamente eso sino porque te dan una información total y absolutamente parcial en el mejor de los casos y en la mayor parte de los casos lo que te dan es información o errónea incorrecta y lo que están haciendo es mintiendo entonces yo creo que si lo que queremos hacer es mantener cierto grado de limpieza dentro de internet a la hora de que la gente tenga acceso a información que repito es un derecho constitucional es decir es un derecho que el estado debe de poder garantizar el estado tiene que poner los medios suficientes para que la gente sea consciente de que lo que ve en redes sociales o lo que ve en periódicos o lo que ve en la televisión o lo que escuchan a radio sea veraz sea veraz y poder tomar las medidas que sean necesarias para que si un determinado medio un determinado colectivo están literalmente infoxicando es decir están deliberadamente transmitiendo información falsa por darle la sala porque creo que no es asumir es decir tú no puedes tener a un grupo de cospiparanoicos en youtube ¿vale? diciendo que la pandemia no existe y no hacer nada porque eso está yendo en contra de derechos fundamentales de personas como el derecho a la salud pero ahí sí que pero ahí youtube sí que ha puesto vamos está poniendo firme al personal está cortando muchísimas cuentas tú dirás lo que quieras Javi pero las cuentas siguen estando ahí los vídeos siguen estando ahí una cosa es que youtube lo promocione y otra cosa es que siga existiendo es decir tú por ejemplo estás en youtube voy a ponerte un ejemplo típico ¿no? todos los medios de comunicación que vienen de RT ¿no? que ya sabéis que es Rusia Today ¿no? es el medio sería como de televisión española internacional por decirlo de alguna manera que tiene Radio Putin Radio Putin también se puede llamar Radio Putin vale pues entonces en todos los medios por ejemplo que dependen de ese conglomerado youtube pone una nota en la parte inferior diciendo que sepas que estos medios están siendo pagados parcial o totalmente por el gobierno de Rusia ¿por qué no se hace eso con el resto de medios? o sea ¿por qué no se hace eso mismo para decir que sepas que este medio está siendo pagado por esta empresa? ¿por qué no dices que o qué diario está siendo financiado por no sé quién? es decir yo lo que te intento decir es que eso mismo que se pone como en el caso de Rusia a mí me parece bien que la gente sepa o sea yo no digo censurar yo no digo eso sino que se que se taguee ¿no? o que se que se identifique ese determinado contenido cosa que Twitter ha empezado a hacer oye que sepas que este artículo es falso si todos los artículos que hagan de eso sirvan como tal si luego tú quieres entrar y quieres leerlo y te lo crees pues chicos ya es tema tuyo pero si hay que poner cierto coto a ese tipo de temas de una manera que podamos mantener la libertad de expresión es decir que cualquiera puede publicar lo que sea pero que seamos conscientes de que la población sea consciente de que ese contenido o directamente es falso o tal entonces creo que deberíamos de apoyar iniciativas como maldito bulo ¿no? por poner un ejemplo que tiene una extensión preciosa donde cuando tú entras a un sitio ya te dice cuántas veces ese medio ha puesto una noticia falsa y si ha corregido o no pues que eso lo tengamos lo mismo en los canales de YouTube o en páginas o en grupos de Facebook o incluso en grupos de WhatsApp así de fácil porque por el hecho de que WhatsApp es como más privado pues que los bulos se han extendido que flipas sí gracias a WhatsApp hasta que no pudieron el coto de no se puede enviar a más de 5 personas era una pasada y aún así siguen 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 siendo los focos fundamentales sobre todo temas de WhatsApp para la emisión de bulos es una pasada es una pasada yo por ejemplo yo estoy suscrito a maldita ¿no? que es este este medio que es de periodistas a nivel independiente intentan hacer ese tipo de cosas y creo que hacen una labor buena se puede hablar de neutral se puede hablar de tal se puede hablar de lo que quieras pero creo que es fundamental que tú cuando accedas a un sitio seas plenamente consciente de si ese medio puede ser fiable o no o si la noticia directamente sea tal simplemente informar con eso yo sería suficiente y luego ya como última cosa sería los medios de comunicación y los periodistas debido a la responsabilidad que tienen de intentar transmitir la información veraz tienen un nivel de responsabilidad si ellos están transmitiendo información falsa entonces que pongan un carnet por punto chicos un carnet por punto es para medios y para periodistas tú estás intentando garantizar el derecho a una información veraz si tú te limitas a dar o no información veraz o no estás dando información veraz pues te has merecido no ser periodista así de fácil si tú eres un conductor y te dedicas a estar haciendo el loco todo el día en la carretera se te quita el derecho a poder conducir durante un tiempo o hacer un 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 determinado curso de reciclaje para volver a ganar esos puntos y poder volver a trabajar pues esto es exactamente lo mismo si tú tu tarea según la constitución es dar información veraz no haces información veraz a lo mejor es que no debes de trabajar de esto porque estamos intentando garantizar que la gente tenga acceso a esa información para que luego pueda tomar decisiones informadas que para eso está la libertad de expresión que tú puedas ver distintos medios que digan pues mira pues me quedo con esto me quedo con esto otro pero si tú te dedicas literalmente a desinformar pues no puedes seguir trabajando en eso y ya está ahí lo único que fíjate que cuando cuando internet empieza a crecer siempre se ha visto como una como un medio en el que se alejaba de los grandes intereses que había de grandes medios siempre se veía como la independencia que podía tener un medio que solamente se sustentaba gracias a internet y en cambio ahora fijaros como lo tóxico que se ha convertido internet cuando todo el mundo viene a decir lo contrario que ahora justo es lo contrario que los medios están en internet y por tanto todo está interesado fijaros como ha cambiado el discurso con respecto a la salud de internet también que comentaba Mochila la realidad es que es bastante todo bastante afilado porque se 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 junta el la libertad de expresión cosas muy es todo muy muy difícil pero yo lo que me gustaría destacar es eso es ostras como en los últimos años como ha cambiado todo y ahora internet se contempla como lo que venía a ser la alternativa ha cambiado la película es todo realmente complicado en la parte de información por eso yo al empezar coincido en que la parte de desinformación es uno de los grandes retos que tiene internet por lo menos quitando por supuesto el acceso el tema de la desinformación ostras yo creo que es la gran la gran asignatura pendiente que tenemos ahora y que se soluciona con lo que también comentaba de vosotros yo creo que ahí el punto fundamental es el tema de educación yo creo que si internet no proporciona esa educación seguiremos cayendo siempre en el mismo problema hemos tocado yo creo que hemos tocado los ejes fundamentales de lo que también el informe Mochila viene a viene a representar Andrés para finalizar si termina el informe diciendo involúcrate que podía estar bien que te que contactes con el grupo local activo en temas como reconocimiento facial justicia algorítmica bloqueos internet desinformación que es lo que ha estado hablando aquí David internet sostenible también te dicen que puedes postular a una beca o meterte en una campaña de defensoría si ellos también aquí el festival Mochila que también lo hacen todos los años que está disponible en youtube este año también lo van a hacer iba a ir y lo carcelaron a ver si este año va a ser online lamentablemente no va a estar tan guay si va a ser online pero bueno que son que es un informe bastante interesante pero viene a reflejar lo que cualquier persona un poco interesada en estos medios va constatando algo de daño tampoco te lleva a grandes descubrimientos pero siempre está bien traerlo al programa yo creo que son cosas que parte de los contenidos que me gusta a mí poner encima de la mesa en república web vienen también con respecto vienen muy bien con respecto a los que toca el informe Mochila Andros ya para ir finalizando cuéntalo del sorteo ahora ahora pues ya no quiero pues a ver hemos hablado con la editorial Eni y podemos sortear una serie de libros entonces os vamos a proponer lo siguiente hemos subido bueno Javier ha puesto un mensaje en nuestra cuenta oficial de twitter exacto donde hace bueno hace una pregunta te dice que es lo que más te gusta de python entonces si tú haces un retweet nos sigues en la cuenta oficial de twitter de republica web es y no sé qué más y también a ediciones eni pues entrarás en el sorteo nosotros cuando pase un periodo de tiempo pues veremos a ver quién ha participado y elegiremos al ganador y os haremos nos daremos acceso a ese libro así es es un sorteo y decir que el sorteo termina el día 20 dentro de 7 días desde la grabación de este podcast y termina a las 12 del medio que quede claro sí es una la verdad es que ediciones eni es una editorial que contactó Andros con ellos es una editorial especializada en origen francés especializada en libros técnicos ellos tienen una colección bastante variada de temas de Linux a Python redes certificaciones y la colaboración viene por eso por facilitar el acceso online a ciertos contenidos que los descubráis por supuesto aquí no vamos a descubrir nada del otro mundo pero sí que está bien por lo menos para conocer los contenidos que ofrecen es una editorial que comentaba David comentaba que a nivel formativo académico es bastante conocida o sea que quien no la conozca es una buena oportunidad para conocer sus contenidos y oye quien quiera ser autor que tiene ahí abiertas las puertas para poder publicar o sea que quien se anime a publicar con ellos y es muy fácil participar en este sorteo ya veis que en el twitter del programa veréis el tweet que hacemos referencia yo lo pondré también en las notas del episodio y animaros porque es una forma también de dar visibilidad a los contenidos editoriales de tecnología que buena falta les hace por otra parte también me gustaría comentar que yo lo he comentado bien y bien en el programa de hoy teníamos una página en facebook la verdad es que la cerramos porque no aportaba gran cosa el público que tenemos nos sigue sobre todo en telegram y en twitter y mantener una página de facebook pues ahí pues por mantenerla pues creo que no era tampoco muy muy interesante por lo tanto cerramos esa página de facebook y os invitamos a seguirnos en los perfiles de twitter o en los perfiles de la cuenta de telegram que tenemos un canal y un grupo de malditos webmaster que yo creo que por ahí nos pilláis siempre somos más accesibles y señores con esto cerramos ¿no? si ya sabes hay bastante hay bastante como os comentaba dejamos el enlace del informe mochila en las notas del episodio y también lo podéis descargar en formato pdf yo creo que es más interesante descargar el pdf porque va todo juntito con los gráficos y más información con respecto a los estudios creo que es bastante mejor que verlo en una página web y eso sí es un informe largo yo he leído libros más cortos o sea es un maravilla es larguito sí como único inconveniente no lo he comentado pero quitando la introducción la sinopsis está en inglés lo digo porque vaya es una cosa que imagino que también dependerá mucho de voluntarios para hacer ese tipo de traducciones pero el informe completo está en inglés que lo sepáis y con esto señores cerramos el episodio ¿no? sí eso es pues muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web republicaweb.es donde encontraréis todos los episodios y las notas de lo que hablamos en cada uno de ellos agradecer como siempre a nuestros colaboradores entre ellos dar la bienvenida a Edición Enseni como colaborador del podcast y os animamos a que visitéis la página web y veáis sus contenidos nos podéis encontrar lo que comentaba en Twitter en Telegram nos encontráis en este grupo de malditos webmasters de Telegram y también agradecer muy sinceramente a todas las personas que han donado con un cafelito al programa en especial a Néstor que nos ve poco animados que nos ha pagado 20 cafés tenemos la cafeína por las cejas aunque no sea esa barbaridad de cafés agradecemos muy sinceramente a todo el mundo que nos dona con esos cafés y también recordar que Andros también tiene su propio coffee para poder hacer donaciones de cafés a sus proyectos que tiene proyectos muy chulos el de Glossa el de el canal este de Telegram de de Hacker News exacto el de el que anuncia los artículos o noticias más importantes de Hacker News directos al Telegram y que sepáis que cada gota de café que entre en ese coffee se convierte en 10 páginas de formación o sea que es un café bien aprovechado es un café muy bien multiplicador y nada más yo creo que con esto ya podemos dar por finalizar el episodio no me dejo nada ¿no? nada que yo sepa ¿dónde te podemos encontrar? a mí me encontráis en javierarcheni.com ya sabéis que soy especialista en desarrollo web y en contenidos para internet y a ti Andros a mí en promadorwebvalencia.com y en idcrea.es también en temas del estudio tenéis subs.studio ya disponible la web de subs y ahora le toca a David bueno ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo punto com barra modelo de negocio barra contacto lo que queráis y luego ya sabéis que nos podéis ver en el canal de YouTube de cursos de desarrollo donde estamos colgando todos estos vídeos y y se esperan novedades interesantes ole ya sabía que me dejaba algo el canal de YouTube y que te estuviéramos grabando en vídeo pues muchas gracias a todos por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio un abrazo bye bye portas bien un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.